Si a ti también te preocupa, escucha este audio hasta el final y compártelo. No pienses en la política. Que los políticos harán lo suyo contigo o sin ti y a tus espaldas. Que cuando no te ocupas en ellos se convertirán en canallas. Pero no te preocupes. Solo pasará lo de siempre y seguramente ya estarás acostumbrado. Y no te preocupes por la nación. Que la nación se cuida sola. No necesita de tu intervención. Tú solo vives aquí y la responsabilidad es de los políticos electos. Al fin y al cabo para eso se les paga, aunque tú no pagarás tus impuestos. No te preocupes por las leyes. Que esas solo existen para romperse. Son una teoría vacía para molestarte. Que han dictado en la Cámara de Diputados cuando no te preocupabas por saber qué hacían. Porque la política no es lo tuyo. Lo tuyo es que te dejen hacer con libertad lo que tú quieras. Para eso están ahí los del Poder Legislativo. Para tomar las decisiones por ti. De qué te preocupa si ellos saben qué es lo mejor. Lo que más te conviene, aunque te perjudique. Ya habrá tiempo para rebelarse. Ya que haya un soldado en cada esquina. Ahora, preocúpate por nada. Que la nada es lo que obtendrás al dejar que todo se maneje ajeno a ti. Y que los políticos hagan lo que quieran. Que a la nación dilapidan como puedan. Que las leyes se manejen como cada quien lo entienda. Al fin y al cabo, ¿qué te preocupa? Ya que nada del anterior es tuyo. ¿Por qué? La respuesta es simple. Te lo quitarán y no te darás cuenta. No te darás cuenta por andar preocupado solo de ti. Sin pensar en el resto de la sociedad. Por ejemplo, en tus hijos, en tus padres, tus hermanos, amigos y vecinos. Te lo quitarán todo cuando no salgas a votar. Porque al fin y al cabo, es solo un voto el tuyo. Y no cambiará nada y perderás de tu valioso tiempo. Al formarte a sufragar. Es más importante pasar horas haciendo filas interminables para gastar. El dinero que ganaste cuando no te diste cuenta de que te robaron a tu país y a tu libertad. Porque estabas más ocupado atendiendo cosas muy importantes. Más importantes que el rumbo de tu nación. Al fin y al cabo, solo vives aquí. Pero sabes, no te preocupes por nada. Tampoco por las crisis económicas. Ya sabes que puedes delinquir. Ya que las leyes solo están ahí para los que sí se preocupan, pero no para ti. Puedes defraudar vendiendo falsa calidad. O salir a pedir dinero fingiendo ser pordiosero. O disfrazado de nefrópata para cubrir tu necesidad de seguir despreocupado sin saciedad. Pero si preocúpate, grita, enójate. Cuando tú seas la víctima de otros que tampoco se preocupan. Ve a poner tu queja furibundo exigiendo justicia. Y cuando no te presten atención, haz una marcha o plantón. Y exige lo que nunca antes, esperando que no sea tarde. Porque para entonces, ya habrás perdido la dignidad. Letras sarcásticas y voz, Carlos DiPaulo Sosaya. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com La música Mexicayotl, Axtú, Fit, el mágico instrumental. Axtú, Fit, el mágico instrumental. Axtú, Fit, el mágico instrumental.